Vamos a hablar acerca de ossonoterapia y lumbalgia. Lo vamos a hacer junto a la doctora Carolina Vascofec, que nos acompaña. Gracias por su tiempo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Karen? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Y bueno, referirnos a lo que es la lumbalgia. ¿Qué es la lumbalgia? Es simplemente el dolor de espalda. Puede estar producido por muchas causas. Puede haber... Hay un conducto que se estrecha, nos produce dolor. La escoliosis nos produce dolor. Compresión del ciático por una escoliosis nos produce dolor. Entonces, todos estos problemas podemos tratar muy fácilmente y con excelentes resultados, como es la ossonoterapia. Vamos a explicar un poquito qué es la ossonoterapia. Es la administración de una molécula modificada de oxígeno, que dentro de las muchas propiedades que tiene, es un potente antiinflamatorio. Entonces, vamos desinflamando lo que nos está produciendo el dolor y vamos a disminuir el dolor. Se puede tratar también, o sea, una de las causas de las lumbalgias son las hernias de disco. Que con el ozono, ¿qué es lo que logramos, Karen? Podemos deshidratar esa hernia de disco y deja de haber una presión sobre los nervios y deja de haber dolor. Pues muchas veces sentimos ese olor de espalda. No sabemos exactamente en qué sector se encuentra, pero sabemos que sentimos ese olor de espalda. No conocemos el por qué, los motivos. Entonces, ¿requerimos de tal vez de conocer esos detalles antes de poder iniciar con ossonoterapia? Karen, muchos de los pacientes que vienen al consultorio, ¿qué es lo que explican? Me duele mucho cuando me levanto. O sea, de la cama, o sea, después de haber reposado toda la noche, es imposible el poderse mover. Bueno, entonces, eso es síntoma de, puede ser un síntoma de una hernia de disco. Conforme vamos, o sea, nos levantamos bien, pero ya a mediodía nos comienza a doler. Es síntoma de otro, de otra patología. Entonces, muchos de los pacientes vienen ya con un diagnóstico, entonces sabemos qué es lo que podemos hacer y ayudar al paciente. Otras veces no saben cuál, o sea, no tienen un diagnóstico, pueden venir, pueden ir donde su médico general y él les va a dar un diagnóstico. Pero el 99.99% tiene excelentes resultados con el ozono. Pues si es que ocurre, no tenemos algunos otros signos o síntomas que acompañen este dolor de espalda. Muchas veces nos encontramos, por ejemplo, ya con, a veces se nos cuesta un poquito movernos, nos cuesta un poquito, no solo por el dolor, sino porque sentimos cierta tensión, sentimos que algo nos está jalando, dicen, ¿no? Que podría ser tal vez nuestros nervios, podría ser algún otro tema que podría estar acompañado. También se trabaja desde ozonoterapia. Exacto, lo que es compresión de ciático. Muchas veces no sabemos que nos duele en la nalga y que va bajando hasta la parte del talón. O sea, de la nalga baja como un rayo, nos dicen, hasta el talón. Eso es una compresión de ciático. O muchas veces de la nalga se irradia hacia adelante. Esa también es sintomatología de una compresión de ciático. Como te digo, hay muchos elementos o muchas cosas que hacen que nosotros tengamos el dolor simple de espalda. Desde una contractura, desde una contractura nos puede producir un dolor de espalda e igual podemos tratar sin ningún problema con ozono. ¿Se acompaña con otros tratamientos también? Dentro de lo que es el consultorio, dentro de lo que es MediHealth, Karen, muchas de las patologías, te comentaba extra cámara. Por ejemplo, vamos haciendo, vamos coadyuvando el tratamiento. O sea, te decía, utilizamos un pilar que es el oxígeno. Nosotros somos seres dependientes de oxígeno, que el oxígeno dentro de nuestro organismo nos ayuda a muchas de las reacciones o de las funciones que tiene que tener nuestra célula. El otro pilar que estamos dando al paciente es vitaminas, minerales, antioxidantes, o sea, megadosis de vitaminas que muchas veces no prestamos atención. O sea, más nos vamos a una parte de, me duele tomar más antiinflamatorios. Entonces, con ozono desinflamamos, retiramos cierto tipo de alimentos que nos producen inflamación, más algo que nos coadyuve para restablecer esa conexión dentro de las células, que son las vitaminas, y hacemos un doble trabajo en el paciente. Entonces, influye el tema de que nos duela, por ejemplo, desde anoche en nuestra espalda o sentir ese dolor desde tal vez hace un mes, incluso años. Hay personas que no se realizan el tratamiento, no buscan tal vez un diagnóstico, pues intentamos palear, digamos, el tema, buscar una solución que sabemos que es momentánea. Y pues no tenemos realmente el diagnóstico, estamos tal vez poniéndole ciertas excusas a ello, y es algo que ocurre de manera muy frecuente en absolutamente todos nosotros. ¿Influye en el tratamiento, en los resultados, en el tiempo del tratamiento? Karen, yo te digo, no es lo mismo tratar a una persona que le ha comenzado a doler la cadera, por decirte, o la espalda, hace un mes, que una persona que viene y me dice, no, ya el dolor es de años, de unos cuatro, cinco, seis, haciéndole, o sea, preguntándole, haciéndole una historia clínica, resulta que le ha comenzado a doler hace diez años. O sea, me refiero a que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy clásico, principalmente en las mujeres. Viene y me dice, me duele mucho mis rodillas, ya no me puedo mover, siento mucho dolor. Ya, ¿y eso hace cuánto tiempo es? Es hace unos cinco meses. ¿Le duele todos los días? Sí. Pero esto, cuando usted levantaba peso, ¿le dolía? O sea, ah, sí, eso ha debido ser más o menos hace unos dos años, pero antes de eso le dolía cuando hacía frío. Sí, eso debe ser hace unos cinco años. Entonces, vamos retrocediendo nuestro organismo. ¿Qué es lo que nos dice? O sea, auxilio, hay dolor. Entonces, nosotros ese dolor tenemos que consultar. O sea, la principal... La principal forma de poder, tal vez, prevenir, digamos, ¿no? Sí, o sea, una forma de prevenir, pero no, la principal señal del organismo es el dolor. Es una alerta. Es una alerta. Entonces, es como por decirte, hoy día me he levantado con dolor de cabeza. ¿Por qué? Entonces, ya uno tiene que ir viendo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? O, hoy día me ha dolido esta rodilla. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Ah, es porque he levantado peso. Es un factor desencadenante para el tema de las... Para la inflamación de las rodillas, el levantar peso o estar con sobrepeso. Entonces, eso se va traduciendo. Cada vez es más, 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 más frecuente es el dolor. Muchas veces, lastimosamente, les digo a los pacientes, ¿no? Llegamos a la consulta cuando ya necesitamos una cirugía. En cambio, si tengo la conciencia, ah, me está doliendo, ayer también me ha dolido, pero iré al médico para saber qué es lo que me está pasando realmente, porque no es normal que nos duela. Ahí está. Entonces, no debemos acostumbrarnos a vivir con dolor. Ese es también el mensaje que les damos en esta edición de Nuestra Salud. ¿En qué otros casos se aplica la ozonoterapia? Karen, te digo, la ozonoterapia se puede tratar muchas de las enfermedades, muchas de las complicaciones. Mira, últimamente estamos tratando un pie diabético, donde a la paciente le han hecho que si no, o sea, le estaban haciendo limpiezas quirúrgicas. Si no salía bien en tres limpiezas quirúrgicas, el paciente iba a sufrir una amputación. Estamos tratando con ozono, estamos limpiando completamente la herida y ya estamos a punto de darle de alta a esa paciente con su piecito. Podemos tratar en contracturas musculares, podemos tratar en lo que es la artritis, artrosis, lumbalgias, cuando hay hernias de disco con excelentes resultados. Para una persona que tal vez no tiene absolutamente nada, ningún diagnóstico con relación a alguna patología, que se siente bien, se encuentra bien, pero por ahí no falta tal vez algún aspecto, o requerimos de mejorar nuestra calidad de vida, ¿nos ayuda también a ello? Te comento que todos tenemos un cierto grado de estrés, todos, ¿ya? Entonces, ese estrés, si no lo sabemos controlar, si no hacemos algo para controlar, se va a un síndrome depresivo y terminamos en una depresión. El ozono, te comento que ayuda, ayuda muchísimo. Entonces, puede, o sea, vamos, cada vez vamos avanzando con el tema ozono. ¿Por qué? Porque es una molécula realmente muy noble, Karen, muy noble, que la vamos utilizando, te puedo decir, desde acné, psoriasis, podemos utilizarlo en muchas patologías, más o menos son como 90 patologías que va acuadiubando y va ayudando para mejorar. Podemos utilizar hasta en estrías. Entonces, wow, imagínense, hay una gran cantidad de opciones. Entonces, amigas, amigos, a prestarle atención a ello. ¿En cuánto tiempo regresamos, por ejemplo, después de realizarnos el tratamiento en el tema de lumbalgia? ¿Desapareció el dolor? ¿Nos sentimos mucho mejor? ¿En cuánto tiempo deberíamos de regresar? ¿Cuándo sintamos dolor nuevamente? ¿O tal vez por un tema más que todo de controlar también el mismo? Muchas veces, Karen, después de haber terminado el número de sesiones requeridas por el especialista que hacemos en ozono, el paciente ya no vuelve. Y es lo que les digo, ¿no? O sea, ya no vuelven. O sea, terminamos de hacer el tratamiento, disminuimos el dolor. ¿Por qué? Porque actuamos sobre el problema, ¿me entiendes? O sea, si yo en este momento siento dolor, ¿por qué? Porque tengo una hernia de disco, la deshidrato, o sea, me la deshidratan la hernia, ya no voy a tener problema, ¿me entiendes? Pero, pero, hay siempre el pero. Estoy muy bien, puedo comenzar a aumentar de peso, ese es un factor para desencadenar. O sea, si ya una vez me ha dado hernia, no me va a volver a dar en ese lugar. Puede ser que tenga más arriba, más abajo, o sea, no sabemos. Lo único que les decimos, ¿no? Una buena alimentación, siempre estar controlados con el tema de peso. O sea, tenemos que tener un peso ideal. No, no es cuestión de decir, no, ya estoy bien y puedo comer. Porque hemos tenido pacientes, tenemos pacientes, Karen, que, por decirte, las hemos tratado de artrosis. Están, vienen con nosotros, les quitamos el dolor, están fantásticas, pero te digo ya, salen de casa a un tecito, otro tecito, hacen una vida social. Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Incorporar a los pacientes. Pero no se cuidan el peso. Entonces, aumentan de peso, otra vez me inflaman la articulación, bueno, los volvemos a tratar. Pero los pacientes que toman la conciencia de que tienen que cuidar su salud, no vuelven. Y eso debe ser todos los días, en cada minuto de nuestras vidas. Doctorita, ¿cómo, dónde la encontramos? Bueno, nosotros nos encontramos en la zona de Sopocachi, en la avenida Sánchez Lima, en el edificio Valentina, número 2326, planta baja, oficina B. Los teléfonos de contacto es el 24 10 18. Tenemos un WhatsApp, el 777 47 148. Y, bueno, para cualquier duda, el otro celular, el 765 66 444. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima. Hasta una próxima. Ya estaremos esperando.